El mar es tu oso, poderoso, digno de él. El mar es tu oso, poderoso, digno de él. El mar es tu oso, poderoso, digno de él. El mar es tu oso, poderoso, digno de él. El mar es tu oso, poderoso, digno de él. El mar es tu oso, poderoso, digno de él. El mar es tu oso, poderoso, digno de él. El mar es tu oso, poderoso, digno de él. El mar es tu oso, poderoso, digno de él. El mar es tu oso, poderoso, digno de él.